Amanecer el día cualquiera ¿Dónde irán los días de ayer? Años perdidos buscando un porqué Y entre las notas de un alma Que estuvo vacía y que quiere volver ¿Y por qué no? ¿Acaso no me puedo enamorar otra vez? ¿Acaso se acabaron mis minutos de amor? Yo creo que no ¿Y por qué no? Gritar hasta quedarme Sin aliento en la voz Decir que soy, que existo Y que eso tiene un valor Llámalo amor ¿Y por qué no? Fue en mis manos un pincel de mentira Y en una nube dibujo mi sueño Que sea verdad o que no Yo quiero creer que empieza mi historia Que parezca que camino muy sola Sé que me encuentro rodeada de estrellas Que con su luz y su amor me impiden caer ¿Y puedo volver a ser? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Acaso no me puedo enamorar otra vez? ¿Acaso se acabaron mis minutos de amor? 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 ¿Acaso puedo enamorarme otra vez? Miré el juego de un amor Que recorre mi piel y me estremece Música ¿Por qué no? ¿Acaso puedo enamorarme otra vez? Existo, te amo y eso tiene un valor ¿Por qué no? ¿Acaso puedo enamorarme otra vez? Enamorarme otra vez ¿Y por qué no?